El amor corre por mi cuenta, dice así Espérate, espérate Regreso, regreso Voy a regresar, voy a regresar Créeme Zambaduá Mano de cariño, ojos de dulzura Tantas cosas lindas recibí de ti Que fue una locura No quererte igual así Manos sin caricias, besos egoístas Tan poquito amor fue el que yo te di Que con mi avaricia te alejé de mí Hay un decir popular que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene hasta el día en que lo pierdes Hoy tengo que aceptar que yo no quiero pertenerte Cambiaré si tú vuelves desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si confías en mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Porque quiero demostrarte que te quiero solo a ti Sin escatimar en besos, en abrazos y en deseos El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Hay un decir popular que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tienes hasta el día en que lo pierdes Hoy tengo que aceptar que yo no quiero pertenerte Que cambiaré si tú vuelves desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si confías en mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Porque yo quiero demostrarte que te quiero solo a ti Sin escatimar en besos, en abrazos y en deseos El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí En mis palabras por Dios te lo pido Que cambiaré si tú vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Vuelves a mí al despertar una rosa en tu cama y harás El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Vuelve a mí y déjame volver a ti Ven yo te lo suplico El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Cierto es, nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierdes El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Y yo no quiero, yo no quiero, no Te juro que yo no quiero perderte mi amor Perdóname El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre Por una mujer El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí Vuelve a mí y déjame volver a ti Yo te lo suplico Ven perdóname El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta si vuelves a mí